El sábado 22 de febrero del 2020, carnaval de Porriño, sábado a las 7 y cuarto, queda poca lucia, iglesia de Santa María de Porriño, aquí hay poca visibilidad. El sábado 22 de febrero del 2020, carnaval de Porriño, aquí hay poca visibilidad. El sábado 22 de febrero del 2020, carnaval de Porriño, aquí hay poca visibilidad. La bicicleta epicora del 2020, carnaval de porriño, aquí hay poca visibilidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.